¿Cuánta tensión en los últimos kilómetros llegan? Muchísima, muchísima. Digamos que los que iban tirando no es que fueran a tope, pero obviamente tenían la carretera bloqueada y había mucha tensión. Entonces, uno va a, no sé, 50, 55 por hora, y no es que uno a rueda vaya muy, o sea, incluso uno va frenando, pero claro, va a centímetros de los otros corredores, ¿no? Y todo el mundo limando por la posición y es una tensión incluso rara porque nadie va peleando full gas, pero tampoco nadie va regalando una posición. Así que, nada, como digo, es un momento de mucho cuidado y de mucha concentración porque en cualquier momento uno se puede caer.